Gente, ya vamos llegando aquí a Hobby Lobby. Pues mi gente, ya entramos aquí a la tienda de Hobby Lobby. Venimos al 90%, está el anuncio allá afuera, pero creo que ya se acabó todo lo del 90%. Aquí está vacío, está vacío el 90%. Aquí encontramos estas cositas del 90%, que ya no es nada, absolutamente nada. Lo único que encontramos, vienen siendo estas tacitas, esta está quebrada de aquí. Estas tacitas, la verdad ya no hay nada. Nada, nada, nada que nos guste. It's all out. Everything is all out. Yeah, it's 90% out, so it's a loco day. Yeah, it's broken down. So, entonces encontramos estos platitos. Estos platos están bonitos. Vamos a ver en cuánto salen. Tienen $16.99 el precio, con el 90% de descuento. Vamos a ver, vamos a agarrar cuatro, uno, dos, tres, cuatro. Sofía, vamos a agarrar cuatro, cuatro platos. Mira, me gustaron estos platos para la Navidad, $16.99, menos el 90%, cuánto nos va a salir. Este es un, este, para la mesa, $18. Vamos a echar este, para, es un, este, ¿cómo se dice? Un camino. Oh, este también está quebrado. Y me gustó este, pero se quebró su tapadera. Ay, está bien bonito, no hay otra cosa. Bueno, vamos a seguir buscando. Allá anda mi niña, allá anda mi niña, este. Vamos a seguir buscando. Ves, para acá, mami, mira este angelito, qué bonito está. Este está en el 90% también. Este angelito viene siendo para el pino, yo creo. Sí, esto es lo que se pone en el pino, está huequito. $49.99, échalo, mami. Vamos a ver, otra sacamos la cuenta de cuánto. ¿Cuánto va a costar? Aquí está lleno, no se puede ni caminar, pero vamos a ver qué más encontramos. Todo esto es para los, para lo del arbolito. Este. Este, son este, lo que se va poniendo. Y, pues, aquí tenemos un last 22, yield, 22. Me gustó esta jarrita. Me gustó esta. Y, pues, aquí hay gente, mi gente. No se puede ni caminar aquí, pero vamos a ver. Vamos a ver qué agarramos más. Y, no, tenemos que poner de este lado. A ver, mami, ponte este ahí. Vamos a ponernos de este lado aquí para poder ver qué más podemos encontrar. Aquí hay arbolitos. Aquí hay, este, algunas cositas todavía. Están estos venaditos. Está bonito. Este otro también, pero está quebrado. Dios mío. Oh, aquí hay unos venaditos. Estos están bonitos todavía. Vamos a encontrar estos, a ver, vamos a ver este. Oh. Este. Se me hace bonito. Y, vale 49.99. Vamos a ver en el 90% cuánto le sale. Y, allá arriba está un angelito también. Que yo quiero este angelito también. Este angelito. Me gusta. Ok. Vamos a llevar en juego estos dos. Y, pues, aquí venimos entrando, mi gente. Pero, aquí ya no veo más que solamente esto que está aquí. Estos son los alrededores de, de, que se le pone al árbol allá abajo. Este, estos que están aquí son, este, solamente letras y todo eso. Pero, no me llama la atención eso a mí. Entonces, este, lo veo muy simple. Y, tal vez que porque no, no he, no he buscado un lugarcito para que se vea bonito. De una, este, que dé una bonita decoración. Están las botitas estas. Este, estas me gustan también. Y, también me gustaron estas grises. Pero, vamos a ver qué es lo que encontramos. Aparte de todo esto. Entonces, este, está esta otra carretita. Esta no tiene el precio. Esta no tiene el precio, pero vamos a ver, vamos a ver en qué, qué precio nos sale. Porque no tiene precio y, pues, como no tiene precio, este, vamos a preguntar. Bueno, mi gente, dice que aquí está este árbol. Lo tenían en $629 dólares. Y que ahorita lo tienen en $125 en clearance. Que, ¿por qué? Dice que no sirve. Dice que el árbol dice no work. Algo así. No sé si no funciona. No sé, pero este vale $399 dólares. Está chiquito. Es de como unos seis pies. Va a salir como en unos $39 dólares en el 90%. O sea que le bajaron bastante. Vamos a seguir buscando, mi gente. Está vacío todo. Está vacío, mi gente. Miren cómo está. Está todo vacío. Ya no hay nada. La gente se apresuró en la mañana. Están apenas y nosotros encontramos algunas cositas. Todo esto, pues, ya son cosas que no son adeleñas. Y vienen al 40% de descuento que vienen siendo estas cositas. Pero no son indispensables porque ya la mayoría lo tienen en la casa. Así que vamos a seguir buscando a ver qué es lo que nos encontramos en el camino otra vez. Yo al menos ya aproveché esto y ya llevamos esto en el carrito. Y vamos a ver cuánto, cuánto va a salir en todo esto. Y aquí encontré este morralito. Me gustó. Así que vamos a echarlo también al carrito. Sí, mami. Voy a buscar tus cositas. Aquí encontré este del 40% de descuento que viene siendo esta batidora eléctrica. Y el precio lo tiene en $79.99 menos el 40% de descuento. Le vamos a sacar el precio. A ver cuánto cuesta esto. Aquí encontré otro Bernadito desbalagado. Le digo desbalagado porque miren su patita cómo la tiene. La tiene este chuequita. Y no se puede parar bien, que digamos algo así. Entonces, me gusta. Vamos a ver si no sale a buen precio. Mi gente, la verdad que eso es lo que yo les digo. Hay que aprovechar siempre el 90%. Porque ya el 90% es lo último que pone Hobby Lobby. Y aquí las cosas son carísimas, carísimas, carísimas. Y cuando ya viene el fin de año, pues todo esto lo podemos guardar. Para este fin de año del 2023, para recibir el 2024, si Dios nos regala vida. Y ponemos la casa bien bonita, bien decorada. Ahora voy a buscar a mi niña. Ella vino por sus cositas de sus dijes. Y yo voy a buscarla para que vea yo qué es lo que va a comprar. Acompáñenme. Ahí está mi niña. Aquí está ella buscando sus cosas. Y vamos a ver, vamos a ver qué es lo que se va a llevar. ¿Qué te encontraste, mami? Oh, están bonitos esos dijes. Están bonitos. Pues ella es niña, todavía tiene sus 14 añitos. Y a ella le gustan todas estas curiosidades. Así que, pues yo la traigo a que ella busque y vea qué es lo que ella se quiere comprar. Lo que tú quieras, mami. ¿De los otros ya me encontraste? Pues lo compré yo. Ah, ok. Gente, todo esto es de bisotería, le llaman, ¿no? De bisotería, de, de, este, para hacer los aretitos, collares. Toda esa gente que les encanta hacer todo esto. Este, aquí encuentran todo. Y aquí hay playeras también. Todo esto lo de playeras. Que, ah, también mucha gente se viene a surtir aquí. Para que hagan las imprentas. Para que pongan los diseños y todo eso. De hecho, aquí están las maquinitas y todo también. Solamente que, pues, la verdad. Este es para hacer ese tipo de trabajo. A la gente que le gusta todo eso. Y se dedican a eso. Yo creo que yo voy a agarrar unas playeras para mi esposa, para el trabajo. Y le voy a llevar esta large. Este color está bonito. Y esta otra, pero, este, voy a ver, a ver qué colores escojo para llevar. Para empezar, yo le voy a llevar esta. Esta está bonita. Me gustó el color. Él es large, así que voy a escoger otros más. Mi gente, aquí está la maquinita que usan para hacer el printing de las tazas. Aquí las ponen. Qué bonita está. Esta la he mirado mucho en TikTok con las personas que se dedican a hacer este tipo de trabajo. Y miren qué bonita. Esta máquina me gustó bastante. Yo creo que yo la voy a comprar para mí. Porque me gusta. Y aquí están las tazas. Este, vienen cuatro tazas por cinco noventa y nueve. Vienen, aquí está la taza. Aquí están los colores. Este, que se usan. Yo creo, o es para las playeras ahí. Pero todo lo de la taza aquí está, mi gente. Y miren, ahí están los colores. Este, se me hace muy, muy bonita. La verdad, el precio, no lo sé, pero se me hace que, pues, está perfecto para empezar el negocio. Y aquí están las otras para hacer los cortes y los diseños de las playeras. Dice que vale 149 esta y 199. Yo creo que esas dos que están allá arriba. Está perfecto. Y esta es una planchita. Esta es la plancha para hacer los diseños. Este, esa es otra plancha. Y ella está la otra. Son, este, para hacer los diseños en, en las, ah, playeras. Aquí, mi gente, nos metemos a la repostería. Aquí están, este, todos los moldes para los pasteles. Aquí están en silicón y todo lo de decoración, lo de decoración. Así que, este, aquí encuentra uno, este, desde pinturas comestibles, este, todo esto, pinturas comestibles, los moldes, los, ah, todo lo que es, de este, que se usa para hacer los pasteles y todo así. Aquí están todas las esencias también, me parece que hay colores. Y tiene que, no, I'm ready. Gente, aquí están todos los números para recibir el año nuevo. ¿Y qué creen, mi gente? Aquí estoy. ¿Qué creen, mi gente? Que, este, yo no puse números en, en mi pared de la decoración porque no encontré ninguno en las tiendas. Y aquí hay bastantes y todo por no venir aquí. Y, de hecho, oh, miren lo que, lo que mi niña se, se compró. Ese, por eso me falta. Y ese, así que ya, ya hizo todas sus compras. Esto es lo que a ella le gusta. Oh, ok. Ya tiene uno de esos, de hecho. Entonces, este, aquí encuentra uno de todo. Pero como a mí me queda, este, un poco retirada la, la tienda, Pues, la verdad, no, no, este, no, no quise venir para acá. Mira, mija, lo de mexicanita era para hacer una fiesta mexicana. Aquí está todo para hacer una fiesta mexicana. Ahí está todo, las, las decoraciones. Ah, ahí está. La que tú te guste, mi amor. Aquí está, este, el sombrero y las piñatitas. Wow. Encontramos estas otras estrellitas. Este, y me gustó porque son para el árbol. Como que siguen sacando cosas todavía. Así que si uno se queda uno aquí, encuentra uno más todavía. Pero nosotros ya nos vamos, ya vamos a apagar. Vamos a ver la cruda realidad. Acompáñenos. Vamos a ver cuánto nos va a salir este chistecito. Que llevamos aquí, todo esto. Así. Caminando para las flores, mi gente. Yo, este, vine yo por las flores, este, de Nochebuena. Pero, miren, todo, todo se acabó ya. Era, era, era esta, este lugar. Y, se acabó todo, ya está vacío. Pero nos encontramos estas macetitas. Ah, estas ramitas que encontré ahí, también del 90%. A ver, este, en cuánto nos sale. Yo estoy muy emotiva, mi gente. Yo me emociono con todo, Dios mío. Y no controlo esa emoción. Pero, estas son, miren, mi gente. Estas. Y, ya puestas semones, este, en un florerito. Yo creo que se van a ver bien bonitas. Bien bonitas. Bueno, pues, ya salimos. Aquí traemos nuestras compras. Ahí viene mi niña con sus compras también. Y las mías. Así que, este, venimos bien contentas. Porque, eh, aprovechamos muchísimas cosas. A pesar de que ya estaba vacío. Ops. A pesar de que ya estaba vacío. Este, logramos, logramos comprar bastantes cositas. Y, ¿qué creen? Hicimos un ahorro bastante grande con todo lo que compramos. Este, creo que, que para el otro año nuestra casita va a lucir más bonita todavía. ¿Ciérralo? ¿Ciérralo? No. Pues, mi gente, ya, este, salimos de la tienda. Les voy a mostrar el recibo de la gran compra que hicimos. Porque, la verdad, estuvo, estuvo, este, genial todo. Traje, traje muchas cosas muy bonitas. Y muchas que dejé porque no, no me gustaron tanto. Como las, las varitas y todo eso. No, no les, no les hallé un gustito bonito. Pero, perdón. Pero esto, la verdad, sí. Así que, mi gente, vean, 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 vean. Estamos en, ahí están las cositas de mi niña. Estamos en Hobby Lobby. ¿Y qué creen? Aquí está el recibo. Aquí está el recibo de lo que pagamos. 40 dólares con 65 centavos. Con un ahorro de. Aquí vamos, lo estoy doblando. Con un ahorro de. Ay, a ver si se, si logra ver. Con un ahorro. Ay, ay, ay. Espéreme. Espéreme. A ver. ¿Qué es lo que dirá? No. Espéreme, espéreme, espéreme. No se ve muy bien. No se aclara muy bien. Se ve que está el 40 por. El 40. Los 40 dólares que pagué ahí. Pero. El ahorro fue de 316.14 centavos. Ajá. 316.14 centavos. Que viene siendo esta quinta a mi dedo. Casi no se puede ver. Pero. Lo trato de. Lo trato de enfocar. Y no quiero marearlos. Porque se ve muy borroso. Aparte de que está muy chiquita la letra. Pero. Me ahorré. Dice que total de ahorro. 300 dólares con 16 centavos. 316 dólares. Perdón. Con 14 centavos. Fue el ahorro que yo me hice. Así que yo pagué 40 dólares solamente. Y ahí está mi niña. Mi princesa. Porque ustedes saben. Está de cumpleañera. Para ella nunca se le pasan los cumpleaños. Así que mi gente. Aprovechen. Si están todavía por aquí cerquita. Donde yo ando. Vénganse que todavía hay cositas. Ahí les deje algo. Y si no. Corran a la suya. Pues mi gente. Si les gustan. Mis videitos. Y mis tonterías. Que subo al YouTube. Por favor. Sigan suscribiéndose. Siganme apoyando. Con esos likes. Y para que siga creciendo mi canal. Y les siga yo subiendo contenido. Pues ahí les voy a saber. Qué pasa con mi dolor de cabeza. Porque la verdad. Tengo un dolor de cabeza horrible. Mis ojos están caídos. Como pueden ver. Están como cansados. Y todo. Pero. Yo sigo adelante. Así que mi gente. Echeme porras. Echeme ánimo. Y. Suscríbanse al canal. Así que. Adiós. Sin. Sin.